B-A-D-Y Barracqueo, bracqueo, 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 bracqueo y sobedeo. Oye mi ah, vaman a pa' lo oscuro. Oye mi ah, vaman a pa' lo oscuro. No pasa na', con mi costa se sucio. Que la pena que me tiene es el palito ruto. Nosotros somos los ma' peleando. Yo no soy ningún rasta Que tú no lo ves, pero me fomo un blon Y te dame el desayuno A los perros que me muerden la letra yo les vacuno Mientras me fomo un blon Acompañado con Mari Mari Que yo callando a pegarme va volando hasta Neptuno Ya no quiero joder, ese tiempo ya pasó Mejor vamos a beber, tú me pones seto Ahora mismo te lo digo, lo del ground Salgo un choque, parece que esta merga la comando yo On the ground, on the ground Mami, tengo una mala costumbre No puedo estar cerca de usted Quiero pasar solo dándole On the ground Mami, tengo una mala costumbre No puedo estar cerca de usted Quiero pasar solo dándole Yo no meto mano, yo meto todo el brazo Dado de catazo Anda así calao, anda más bellao Es que tú sabes que ya estamos con nadie bien pegado Me han pegado, pa' eso que me han tirado No, no Usted de nada me han dado Usted de nada me han dado Estilo original, D&D One Bueno mi gente, les habla Frankie Boy directamente de Puerto Rico Aquí presentándote, Arturo D&D Ya tú sabes, Frankie Boy es la casota No puedo Con estilo diferente! Con estilo diferente Los perros que me tiran quieren joder mi carrera Sabes que tengo la maña, no go coro con cualquiera Ahora estamos a las alturas los mates de otra manera Con estilo diferente rompiendo las nuevas eras Falsos cantantes, los ignorantes Los que me tiran no son nada interesante Falsos cantantes, los ignorantes Lo que tú dices para mí no es importante Falsos cantantes, los ignorantes Mami, tengo una mala costumbre No puedo estar cerca de usted Quiero pasar solo dándole Underground Mami, tengo una mala costumbre Costumbre No puedo estar cerca de usted Quiero pasar solo dándole Underground Tengo el estilo que tengo la maña Tengo la maña Tengo la maña Tengo la maña D&D Why? Dale a mí, dale a mí Esto es la nueva versión del playero Como dice Gala, gala, bom, 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 bom De la M De la M O como es El de la eminencia Valencia Records Little Baby 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 ¡Gracias!